Retornemos en Algo Mejor, una serie de podcasts que impulsan el hábito de la retornabilidad como parte de nuestra visión por un mundo sin residuos. Hola, soy Juan Carlos Cortés, responsable de Sostenibilidad para Coca-Cola Fensa, y hoy quiero compartir contigo algunos datos que tal vez no conozcas sobre las botellas retornables de Coca-Cola. Las botellas retornables nos permiten ofrecer nuestras bebidas en un empaque seguro y accesible, pues al usar un envase retornable pagas solo por el líquido. Además, pueden reutilizarse muchas veces. De hecho, las botellas de PET retornables pueden ser usadas hasta 15 veces y las de vidrio hasta 35 veces si se conservan en buenas condiciones. Todas las botellas retornables pasan por rigurosos procesos de calidad que aseguran que la bebida de tu elección llega hasta tu mano en condiciones ideales para que puedas disfrutar de ella. También cuidan el medio ambiente, pues generan menos residuos. Por eso es muy importante cuidarlas, para alargar su vida útil y que puedan ser reutilizadas. Por ejemplo, evita contaminar tu botella retornable con otras sustancias. No las expongas al sol o la lluvia. Te recomiendo disponer de un lugar en tu cocina o a la cena para conservar su calidad y frescura. Evita que reciban impactos, pues si se dañan por fuera, pierden su capacidad de utilizarse de nuevo. Al visitar tu tienda favorita, puede ser conveniente llevar una bolsa reutilizable para regresar las botellas vacías y llevártelas llenas. Ahora que sabes esto, te invito a ser parte del cambio, eligiendo botellas retornables a la hora de disfrutar tu bebida favorita de Coca-Cola.